Sí, es tan real hoy el personaje que hay grupos así, haciendo esto, o sea, en lo que lo motiva a ellos. Este grupo era ecologista, pero ahora hay grupos políticos, hay grupos sociales, ya los ahorita rompieron una mesa. Hay grupos sociales, hay grupos que haciendo lo mismo que los doce monos. O sea, doce monos es hoy una realidad. Hay ejércitos particulares de gente haciendo lo que es. El hecho de que ellos tengan el mono como insignia te demuestra que ellos son hechos por el sistema. Que ellos son este grupo de gente que se identifica con el mono porque el sistema experimentó con ellos como quiso. Y en su defecto, como resultado, salieron los doce monos. Exacto. Sí, son sus productos. Ellos no son agantes del sistema. Ellos son sus productos. Y que entonces son sus productos postmodernos porque lo de ellos es una broma. Sí. ¿Qué ellos van a hacer? ¿Soltar a los animales del zoológico? Soltar a los animales del zoológico, ya. Y entonces es la gran broma de la historia que me parece que es un logro de Gillian y su equipo de guionistas de cómo convertir la IET en una película postmoderna. Bueno, el asunto es que tenemos una broma y que toda la humanidad está en la broma, en la humanidad en el futuro. Todo el mundo cree que los dos humanos son la gran cosa. Sí, definitivamente. Y ellos son una broma, literalmente. Sí. Pero habí lo más probable de ahí y eso es lo que quería ver si lo veíamos. ¿Cuál era el tema? Que cuando la vi, cuando salió, no lo había descubierto. Pero ahora viéndola, el profe Lizzie, me encantaba eso. Cada como él, la corriente subterránea la va poniendo escena por escena. Y yo decía, guau, qué genial. Gillian es un monstruo. Gillian es un monstruo, definitivamente. Nosotros vimos hace poco la ópera prima de él, que es esta maravilla, con los Python, los Multipython. Y esta película tan distinta a esa. Y en el medio está Brasil. Sí, no, exactamente. Acá, Fear and Loading, ¿en qué año salió? ¿Salió después de esta? Esa es la que le sigue. La que le sigue a Tollf Munkies, el Fear and Loading. Y exactamente, Fear and Loading es una película que no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver en la estética, en el manejo de las actuaciones, pero no en lo que cuenta. Sí, no, Johnny Depp y Brad Pitt no se llevan mucho. O sea, el personaje de Johnny Depp en Fear and Loading es muy parecido. No sé, no recuerdo. Es un personaje real. Es un personaje real. Ah, un personaje real también. Me acabo de enterar. Sí, sí. El personaje de un personaje real. Yo sé que estaba basado en una novela, pero no sabía que era un personaje real. No, no es una novela que está basada. No. No, es un diario. Ah, imagínate. Interesantísimo. Más bocano todavía. No está basado en una novela, está basado en un diario. Me imagino que tendrá muchas cosas noveladas, como muy probable que todos los diarios publicados tengas. Sí, sí, sí. Se sienten muy novelas. Sí. Bueno, yo no he leído el diario, pero yo digo la película se siente muy... Muy novelas. Muy literarias. Sí, sí, sí. Una película muy literaria. Sí, sí, sí. La película. Mucho más que esta, esta película. A mí lo que más me gustaba, porque si que le decía, lo poco literaria que es. Él está jugando con las actuaciones. Tiene unos actores que están over the top, fuera de... O sobreactuado, como Brad Pitt. Pero su personaje se lo permite. Tiene otro personaje que está abajo, muy bajo, de clave muy baja, que es de Bruce Willis. Es que tú me engañaste. Que el personaje se lo permite también. O sea, cuando él se está haciendo, se pasa por él. Ok, porque me engañaste. Por el cuerdo, delante de los sabios. Eso para mí es genial. Bruce Willis está súper bien ahí. No, señor, mire, yo sé que yo soy el más indicado. Miren los sobrinitos. Yo soy el más indicado para llevar a cabo esta misión. Y él lo que quiere es volver a ver a la doctora. 100%. Marilyn Stone, esta actuación clásica de una mujer que no puede hablar con psicólogos, con psiquiatras y nada, que está simplemente dando su parlamento. Esa es emoción. Pero tú el Monkis, bajo tu consideración, Anu, ¿tú el Monkis es moderna o postmoderna? ¿Cuál? Es postmoderna. Para mí es postmoderna. ¿Es postmoderna o postmoderna? Este político postmoderna lo que tiene es que es muy moderna. Sí, sí. Tiene mucho a lo moderno. Fíjate que el héroe no lo vea el objetivo. No, pero es el punto del postmodernismo que tú puedes balancear hacia lo que tú quieras. No es moderna o postmoderna. Aquí está, creo que está muy hacia lo moderno. Sí, sí, claro. Por eso la duda, Carlos. Está muy hacia lo moderno. El final que tiene. El final es súper moderno. El final es súper moderno. Yo siento que lo que más tiene en común esta película con la JT es el hecho de que es la ilusión de un final. Yo siento que este final va a seguir pasando y va a seguir. O sea, la historia se va a meter en un loop hasta que él decida no escoger a ella y escoger la salvación de la humanidad. Sino que no importa la salvación. Entonces está este tipo que va a... Este personaje que mete la JT. Que es el personaje que tiene que matarlo a él. Que lo sigue. Y a mí me parece como que está genial como lo montan aquí. En el aeropuerto. La JT es... O sea, un cortometraje, media hora. Simplemente la aparece y ya. Pero lo hemos visto siempre. Este tipo siempre ha estado ahí. En la JT. Al igual que en Docemonos. Entonces, en la JT... Yo no estoy seguro que la JT es tan profunda que uno se pierde. O sea, la verdad, yo lo he visto una cantidad de veces y es demasiado profundo. Pero aquí sí. Aquí el cuarto nivel está muy claro. El nivel profundo de... Simplemente con las entidades del futuro. O sea, de que él está en un presente futurístico post-apocalíptico. Y se encuentra con estas entidades del futuro que le pueden decir. Y que mira, nosotros te podemos sorprender. Te podemos sorprender. Te podemos sorprender. Te podemos sorprender. Todas las comunidades que nosotros tenemos. Y le dice, no. Ya es mal pasado. Yo quiero mi mujer. Yo quiero estar con la tita. Sí. Yo quiero mi mujer. Y es... Sí, en persona es muy humano. Exacto. Pero es la situación moderna. El tipo no tiene salida. Ellos le ofrecen la salida. Que serían los clásicos. Los tipos que ya tienen el control de todo. Que tienen el tercer ojo abierto. Tienen recursos. Pero los hechazan. Él quiere a esa mujer. Él quiere los... De los problemas que le estaban buscando. Y él abandona su misión. Muy moderno. No es un héroe clásico que se sacrifica por los demás. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Bruce Willis? Pero me encanta cómo se lo dice el personaje de Madeline Stone. Catery. Dice, tú no vas a hablar al mundo. Tú no eres un héroe. Ella se lo dice. Tú no vas a hablar al mundo. ¿De qué es que tú vas a hablar al mundo? Pero Bruce Willis acepta su locura. De que no, yo estoy loco. Tú me dijiste que yo estoy loco. No, que te encontramos... Se me da mi presa y levanta la mano. Venga, venga, lléveme. Tú tienes la razón. Yo estoy loco. Yo no quiero creerme que el futuro es post-apocalíptico. Yo quiero vivir en esta realidad. Ayúdame a vivir en esta realidad. Yo quiero esta ilusión, claramente. Esta es la escena en la que él dice, yo quiero esta agua, yo quiero estas ranas. Yo quiero... Yo me quedaría aquí viendo las estrellas. Entonces tienen estrellas. No tienen ningún tipo de valoración por ellas. Sí, porque ese... Luego de que está el tema profundo, la corriente subterránea, tenemos entonces otro. Y está ahí ese tema también. Lo mismo es que esa película está muy bien. Que funciona muy bien. ¿Cuál sería la corriente subterránea? A ver si usted me dice. ¿O la de Raya? La corriente subterránea de sentido. ¿Cuál es el tema que está en toda la película, pero oculto? Yo tengo que no le busco la corriente subterránea a algo, desde hace como seis meses. Desde que es la última clase que es. No, él nada más... Él se ha dedicado a buscar corriente subterránea al color. No, ya estaba haciendo diligencia. No, ya estaba haciendo diligencia. Vamos a ayudarlo. La película comienza con una frase lapidaria que habla acerca del fin del mundo. Sí. Que la dio él mismo estando en un hospital psiquiátrico en el pasado. Exactamente. Entonces ahí viene esta frase, no la da un profeta, esa frase no la da un científico, esta frase la dice un loco. Un loco. Y luego vemos los ojos de un niño que nos mira. Bueno, no sé si la corriente subterránea, pero sí, sería el niño que grita el lobo. Nadie cree que el lobo viene. Bueno, pero ese es el quinto nivel. Eso te iba a decir ahora mismo, de que no sería la corriente subterránea. Bueno, ese es el quinto nivel. Y que ese mismo tipo es, lo vemos varias veces, es Brad Pitt, que dice que no podemos maltratar a los animales, que no nos merecemos la tierra. Es él. Y es también, al final, Jones, la líder. ¿Cómo que se llaman ellos, los gobernantes del futuro? No recuerdo. Ellos tienen un nombre que siempre le dicen. No me recuerdo cómo se llaman, ni aquí ni en la YET. Y acabo de ver la YET. Yo también acabo de verla. Pero antes da un chingo un poco con mi favorito. Yo creo que ya trabaja enseguida. Pero yo... Como que está bajo el agua. Es real. Como que sí tiene un muro al frente. Sí. Como que tú te arreglas en ese, pero eventualmente el micrófono se daña. Estoy tratando de... Mira. Ajá. ¿Cómo quieres saludar a mi salud? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Ya. ¿Me escuchas mejor? Sí. Yo nada más sé que la tipa trabaja en seguradora. Yo no sé más de ahí. Porque lo dice al final. Pero ella dice, ella dice, la humanidad no es de fiar. Sí. Yo no sé. Yo trabajo en seguro. Definitivamente no es de fiar. O sea, no importa qué él haga, el fin es inevitable. Eso es muy moderno. ¿Ellos quieren evitarlo del todo o no? No, ellos no quieren evitarlo. La cura del virus. Ellos no dejan de existir. Sí, ellos quieren la cura del virus, pero ellos no quieren evitarlo. Ellos no quieren salvar a la humanidad del pasado, a sus padres. Ellos no quieren salvar a sus padres. Que es algo muy moderno. Ellos en ese momento querían detectar el problema. Ellos no querían arreglar el problema. No, ellos quieren controlar el virus. Y es literalmente controlarlo. Ellos no quieren curar el virus. Ellos quieren el poder que el virus les da. Sí, es una situación muy selecta. Es como control de población. Pero es lo mismo que pasa ahora. Las grandes potencias tienen la arma nuclear y ninguno la suelta. ¿Por qué? Por el poder que le dan. Claro. Eso actualmente se está viendo. O sea, la lucha... Si tú sueltas una, tú estás sin defensa. Y si estás sin defensa ya, tú para ahí no vale nada. Esa es la doctrina. Sí, esa es la doctrina. ¿Dónde fue que yo vi recientemente? Como que... Como que la... ¿Cómo se llama esto? La forma perfecta de tú lograr algo si tú no puedes dominar a alguien es amenazándolo. Tú lo amenazas y esa persona piensa como que... Oh, ok. No estás relajando. En mi lucha. En mi lucha. No, no. Pero es verdad. En Minecraft. Es verdad. En Minecraft. Sí, 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 sí. Que era como que tú sabes que tú no puedes contraer esa nación. Pero tú amenazas a esa nación y esa nación de repente te tiene miedo. O a esa persona o a cualquier otro conterse. También está en El Hombre Invisible. La vi ayer. Ah, yo no la he hecho. Ni me la he hecho. La versión del 32. Tampoco. Le he corrido mucho tiempo a El Hombre Invisible. Está muy buena la versión del 32. Entonces, ¿cuál es la corriente subterránea? Mire, la película... Hay un tema que está completo. Está En el futuro de nosotros. Que es el presente de Bruce Willis. Está en el primer pasado que él visita en los 90. Está en el segundo pasado que él visita en el 96. Estaría siendo el presente más o menos en la película. Era como justamente el futuro de la película. Pero la película sale en el 95. En el 96 se acaba en el mundo. El centro de la guerra. Está en la Primera Guerra Mundial. Ocurre en el laboratorio. Los doce monos cuando ellos... Cuando Bruce Willis y... ¿Cómo que se llama Bruce Willis? James. Cuando James y Catherine los ataca, lo ponen en práctica también. Y al final es lo que él hace con su jefe. Lo que James Cole hace con su jefe. Sin saber que se lo está haciendo a sí mismo. La traición. La traición. ¿Qué? La traición. Para permanecer diez segundos más en el presente. El hijo traiciona al padre. Brad Pitt y la mano derecha de Christopher Plummer lo traiciona. Él traiciona a sus jefes que a su vez lo han traicionado a él. No lo han dicho toda la verdad. No están cuidándolo en realidad. Lo están utilizando. Y es como la película empieza. El mundo no se acabó. La humanidad se traicionó a sí misma. Sí, porque se acaba el mundo pero hay un grupo de sobrevivientes y este grupo tiene mucho control. Y están los animales y la cosa sigue sigue pasando y la nieve cae porque se traicionaron por los seres humanos. Fuimos nosotros que nos destruimos. El virus no es un virus de la naturaleza. Lo que me deja lo que me deja con duda es por qué el científico sin motivo qué sé yo alguno decide desatar el virus como sea. Lo dice en la conferencia que hace Catherine él no sé si no lo notaron él va y se la acerca conversa con ella. Sí, él dijo algo pero yo no lo entendí mucho. Patrón que usted me dijo a mí que era Chicken Later no se recuerda. Ah, sí. Es el de Chicken Later ese actor es muy bueno ¿cómo que se llama? Él estaba hablando sobre la teoría que la tipa estaba teniendo la teoría de Cassandra y él estaba diciendo eso parece más que Chicken Later pero de ahí a yo quiero acabar el mundo yo no entiendo o sea lo que han criticado eso que por qué él hace lo que hace ¿por qué él quiere eso? Bueno volvemos a lo mismo ¿por qué Oppenheimer se convierte en el destructor del universo? Entonces él solamente quiere ser un buen científico Es decir literalmente lo expulsa y lo hace con alegría cuando lo pone oler huela huela porque un virus respiratorio igual que el fuego inextinguible y los químicos yo solamente soy un químico a mí me contrataron tú estás creando el napalm que mata gente pero a mí solamente me contrataron yo nada más quería sobresalir en mi área para sobresalir en mi área mucha gente tiene que morir y él se queda con eso o sea es el hombre el asesino más grande del mundo pero en sí es un acto de traición él traiciona a su jefe su jefe le da la confianza le da los códigos de acceso él se lo lleva y la humanidad se destruye a sí misma y lo va a seguir haciendo de la traición el hijo traiciona al papá también el loco traicionó a su padre lo engaña se hace pasar por un cuerdo se hace pasar porque él traicionó a su que es lo que dicen los doce monos ya no confiamos en él él no traicionó él es un un traidor y vemos que eso va pasando un traidor en su causa eso va pasando en en todo el relato porque ¿quién es que lo mata? bueno es la policía pero ¿quién es que mandan a matar? ¿a un amigo? no es a uno de los guardias que mandan a matarlo ¿quién manda a uno de sus amigos? y entonces él como dicen al escoger a Katherine por encima de su trabajo de su misión algo muy moderno el héroe nunca mandó su misión es se traiciona a sí mismo porque lo que él no sabe es que él estuvo el día de su muerte sí yo siento a Katherine muy Julia como que este este prototipo de héroe que tiene que seguir su misión como que su misión es cállate solamente sigue órdenes etcétera y en el proceso él se obsesiona con una mujer y el obsesionarse con una mujer termina en su muerte que es la misión de Blade Runner claro hace poco vino a Blade Runner y Blade Runner es este héroe que acepta esa misión hasta que por una mujer en este caso la mujer no es él no es enamorado de ella sino que le da un nuevo sentido a su vida engañándolo como mujer clásica al fin ¿por qué saben que es el mismo guionista? sí yo sí lo sé Blade Runner Blade Runner y 12 monos ¿qué? sí yo sí lo sé uno de los guionistas que también hizo una película malísima ¿pero de la primera o la de Dennis? de la primera no de la primera la primera no pues estamos hablando de la primera bueno nosotros vimos 2049 ¿cierto? sí claro a lo intentaron a lo intentaron buscar para 2049 no quiso no hizo tiene un apellido muy popular me hizo un apellido ¿cómo se llama? le hizo algo o People ¿no? People sí era apellido People ajá era apellido People 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 pero él también es la ficción muy bien pero a ver ¿qué me dice un tere? Fred no ha dicho nada salvo de saludar a Maya lo que yo nunca voy a superar de esta película pero está tirándole el pollo David Red People eso mismo David People yo nunca voy a superar que el DP de esta película es ciego de un ojo y Janet Peoples ¿sabes qué? el DP de esta película es ciego de un ojo yo nunca voy a superar eso se nota se nota se nota así con el con todo ese ángulo con todo ese ángulo en realidad se nota porque la película tiene sinceramente había un ángulo que se supone que estaba así y él lo puso así había un objeto ahí y el actor se veía literal ese es su estilo el DP de Terry Gilliam a través de toda su carrera y toda la película de Terry Gilliam se ven tienen estos ángulos exactamente iguales y es porque el pana tiene una perspectiva de ese comedianto no, no Gilliam nunca deja de ese comedianto ni en su película más seria porque esta es su película más seria sí, sí es su película más seria pero pero bye el detalle de que lo loco el Black Program más siempre le ponen a lo loco es lo Looney Tunes y el pájaro loco y el pájaro loco una locura una locura es como burlanza de lo loco que está y yo leí que el pájaro loco porque yo no compro cosas tú güey como yo no compro cosas yo estoy aquí yo estoy aquí porque yo no soy consumista tienes que comprar tus cosas yo no compro licuadora yo no compro yo no compro licuadora sin embargo ese es mi trabajo tú estás sobrevivencionando ese es mi trabajo yo soy loco no pero si tú buscas los episodios de los de los capítulos de los muñequitos que ellos pusieron uno se llama Viaja en el Tiempo y el otro Monkey Business sí, sí, sí yo te iba a decir que mira lo interesante en el subtexto porque esta vaina de cuando le dice si tú quieres ver televisión y tú quieres ver una programación especial tú tienes que decirle con tiempo a la enfermera qué canal y qué tú no puedes ser un loco tú no puedes ser un loco tú no puedes ser un loco tú no puedes echar para atrás en el tiempo esa vaina está tan perfecta exacto eso de loco echar para atrás en el tiempo de loco pobre hombre que acaba de llegar en Viaja en el Tiempo y dice ay yo estaré loco pero después de dos veces lo acepta no pero fíjate fíjate de lo que a mí me gusta aplicar porque la película no es Viaja en el Héroe va más allá de ahí sí, sí, sí la película lo que nos muestra es es que él es es de gran héroe en su mente literal que pierde la confianza y entonces abandona su misión y opta por ser todo lo contrario entonces una película como en esto se parece a los cuentos de hadas que fíjate que los cuentos de hadas empiezan mostrándonos un mundo o una parte del mundo pero lo que quieren mostrarnos es que ese mundo está mal y es todo lo contrario entonces esa mujer que está muy convencida de que él es loco y que ella lo puede ayudar al final termina ayudándolo a su locura sí y lo lleva directamente a su muerte y ahora el psiquiatra porque es una traición al final es una traición un loco en la calle le dice te están traqueando por los dientes y él literalmente le hace caso en un punto eventualmente en la película y le dice es verdad ese loco tiene razón y se lo saca pero si era verdad fíjate que cuando él se encuentra con José en el aeropuerto le dice ¿puedo sacarte el diente? ajá era verdad el loco tenía razón porque el loco es uno de ellos el loco tenía razón y eso sí el ayete no estaba me parece que es un gran avance no un avance en calidad sino que es una buena forma de ampliar un relato tú dices ¿y qué pasa con los otros que hemos mandado? porque este no puede ser el primero entonces ahí lo vemos y que han ido a aparecer a través de la historia como lo cuenta Katherine en su conferencia le dice no porque en la edad media apareció un tipo diciendo en 600 años se va a acabar el mundo nadie le hizo caso y vemos al pastor que está predicando y él ve y dice pero tú eres uno de nosotros y lo de Cassandra también ah sí o sea Cassandra puede ser Cassandra puede ser uno de ellos Cassandra es uno de ellos seguro o ellos son herederos de ella que es lo que te decían ¿por qué el predicador le dice a James que le leo uno de ellos otro porque el predicador también fue uno que enviaron desde el futuro y se quedó todos se quedan eso no es más humanista claro ninguno regresa lo único que ha regresado es este y por eso que ellos confían en él le hacen esta escena naranja mecánica pero que es lo que tiene peculiar que él se dio cuenta que él era uno él estando de espalda o sea qué aspecto que se yo vio en él eso es una escena también es de Barrilindo ¿te le vieron Barrilindo? sí no 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 Barrilindo no lo reconoce inmediatamente y le dice son literalmente le dice estas palabras tú eres uno de nosotros que es uno que es mayor que ellos que en la casita hay mucho gozo no hay yo no sé yo vivo en una realidad distinta a la mía yo vivo en otra línea de paso tiempo otra línea de paso tiempo yo sé Jorge ellos tenían eso que ellos se reconocían como como disfrazados y en Barrilindo no hay forma o sea porque que porque que se reconoce simplemente que él lo reconoce y se van van disfrazados juntos en Barrilindo por Europa engañando a los europeos aquí no se van juntos porque él está enamorado y entonces la doctora también está enamorada de él eso es bien curioso ¿ustedes saben que eso fue lo que inspiró al personaje? ella es la que inspira al personaje de Harley Quinn eso yo iba a decir eso tiene sentido ella es quien lo inspira a los tipos que escribieron ¿cómo que se dice? desarrollaron la serie de Batman la serie animada donde aparece Harley Quinn por primera vez se inspiraron en ella lo único que lo convirtieron en una novia de Joker ¿tiene que ver la película? bueno ustedes saben ¿tiene que ver la película de ella? no no la de 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 Harley Quinn no la de Harley Quinn a la continuación de la 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 de yo creo que yo no conozco a nadie que haya visto esa película no es que después de Suicide Squad eso fue si como que uno lo quedó con ánimo de si para nada o sea lo que lo que me compró esa película fue fue el trailer con Bohemian Rhapsody o sea eso fue lo que me compró de la película me compró el trailer con I started a joke y Harley Quinn colgando como una ángel yo dije ¿qué es esto? afirmo confirma 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 han dicho hola hola buenas noches buenas noches buenas noches bienvenido tengo que ver que irá a ver más gente sí porque están toditos acuérdate que están toditos en el estudios de la profesora exacto es verdad no en el proyecto final Yo no he visto Mozart Tú vas a poner a ver un anime con 60 episodios Increíble Increíble 61 episodios No son 20 minutos No importa Son 61 episodios Amnou tiene que venir a ver el final de Evangelium con nosotros Eso sí 3 más 1 Eso no siquiera acaba La volvieron a retrasar Sí, pero es porque Apunta en vaina En toque de queda Bueno, bueno, la salud Entonces firmo La YT es el gran logro de Marker Que yo viéndola hoy Digo, bueno, Marker O sea, de mismo tipo hizo Saint-Soleil Hay muy pocos directores a nivel de él Sí Hay muy pocos tigueros a nivel de Marker Hay muy poca gente a nivel de él Ya puedo ver Saint-Soleil Me dieron cuenta de movie ya Mi alumna estrella Bueno, Jorge Jorge Pérez me dio una Y la luna me dijo Profe, tenga mi cuenta Y úsala cuando usted quiera Mira Mira Yo me acuerdo cuando Cuando Anun nos dijo Cuando Anun nos dijo La segunda historia de Saint-Soleil Que a mí se me abrió la mente Mira Se te abrió el tercero ojo El tercero El tercero ojo de De YT No hay forma de ver Saint-Soleil Sin un tercero ojo Saint-Soleil es otra cosa Ey, mírala, firmo, mírala Sí, firmo Saint-Soleil y todo lo otro Si tuviste la gente recientemente Era como una hora y venta Sí, todavía tú puedas ver de Marker Yo no he visto Level 5 aún ¿Y Vigas de Netflix? Level 5 Sí, esa también la tengo ¿Está en Netflix esa? No sé No creo Ok, ok, ok Creo que es un largometraje también Eso no lo he visto Ah, tengo una pregunta Acerca de otra película Es una de Malik Que está en Netflix ¿Una de Malik Que está en Netflix? Ah, sí que Ay, mijo, no veas No Mira, tienen que haber Muy pocos fanáticos Más grandes que yo de Malik No veas Saint-Soleil Saint-Soleil es una Ficha problemática Firmo Fíjate, eso que dicen ahí Es muy triste Pero es cierto Que no le gustan Literalmente Cuando andaban editándola Sale Le dice El Chivo Lubezki El director de fotografía Que la convirtan en una serie De cuatro capítulos Sí, porque Song to Song Yo me recuerdo que tenía Ocho horas de rock Y él lo bajó a una hora y media Sí, entonces él decía Que no se entiende Le dice el Chivo Por supuesto Yo se la colorizo Como un día me diga Es lo que va Lo que usted quiera Pero no se entiende Le dijo Hay que hacerla larga Vamos a hacerla de cuatro horas 100% de acuerdo Completamente de acuerdo con eso Él hace las ocho horas De contenido En una serie Y yo probablemente Estuviera hablando De Song to Song Hasta en tres y media quizás Sí, sí, sí Pero tal vez estuvieramos hablando De Song to Song Como un gran proyecto Pero no se entiende La que está en Netflix Que yo la vi ahí mismo O sea, es muy bien Preciosa Yo quiero verla de nuevo Porque me gusta mucho La foto de Lubezki Y Malik Y la música Y las actuaciones Y todo Pero tú no sabes De qué va Literalmente Sí Yo la tenía en la lista Para verla Como la isla Y puede tener Una duda O algo Pero tú sabes De qué te están contando Sí Y fue un estilo Que fue evolucionando O sea, se supone Que Song to Song Debería ser Como que La mejor De esta trilogía espiritual Que es To the Wonder Night of Cups Y Song to Song Y sin embargo Es la que se cae De las tres Bueno, yo no Yo quiero verla de nuevo Pero no la vamos a poner Ahora No tiene club No A Malik Hay que levantarlo Y esta película No es la que ayuda A levantarlo La que yo no he visto Todavía la última Estoy luego por verla Y tengo el dolor De no poderla Vivir en el cine Porque nunca la trajeron La anunciaron Duró tres meses En próximamente Y nunca la trajeron Pero eso hicieron Con Tenet Exacto ¿Quieres que te ponen Nolan? Sí, exactamente Exactamente Lo mismo que hicieron Con Tenet Pero a ver Vamos a hablar De la YT un poco ¿Qué le parecen Las actuaciones De la YT? Fascinante Me encanta Fascinante Los gestos Sí, porque No son actuaciones Como uno se le imagina Son gestos No, no, claramente Pero A mí me encantó La de la tipa Porque se veía Como que tan No sé Natural Como La Inocencia ¿Eh? Para mí Ella se veía Súper inocente Y eso es lo que Ella le va a disfrutar Súper inocente Ella tenía Como que esta sonrisa Los gestos Que ella hacía Se veía complicado Tu pelo O sea Su forma de caminar De mirarlo Era como que tan Sí Es que ella es la única De toda la historia Que no sabe Lo que va a pasar Ella no viene del futuro Como este tipo Y ella tampoco Ha visto morir a nadie Como Exacto Como lo vio el de niño Ella Está Con este hombre Que no sabe Si va a ser su amor O no Pero Ella está disfruta En el momento Entonces El mismo tema De los doce monos ¿Cuál es el tema De los doce monos? El tercer nivel ¿De qué habla? ¿Qué no quería decir Gillian con dos doce monos? ¿Qué es lo que habla No subterráneo Sino Evidente Porque no le debes Hacer en tiempo Por supuesto Que nos habla O sea Yo tengo miedo De parecer muy moderno Supongo Que tiene que hablar O sea Habla del egoísmo Del personaje O sea Que decide Que decide Estar con su amada Que Que salvar a la humanidad No Porque eso le sale mal Desde un principio Dijo que la humanidad No tiene salvación Dijo que los cinco mil muertos Se mueren Pero Sí Eso es lo que habíamos dicho Antes de llegar Es el quinto nivel Ah Ok Que es la historia De Pedrito y el Lobo Pero también la de Casandra Las dos De la de Casandra Se mueren Se mueren Que como tú dices La gente no te cree Ah y también lo ilustran Con la historia De De Bart Simpson De Bart Simpson De Bart Simpson el niño que se cae en un pozo es el líder de los Simpsons en la primera temporada o en la segunda hoy yes ellos la sacaron de los Simpsons hoy yes el niño que se cae en un pozo de Bar Simpson busquen ese capítulo bueno, no sé si entonces lo pirotean ya vamos a hablar de la película antes de que yo llegara mucho, tenemos rato aquí en verdad entramos a las 8, no entramos a las 8 y media como dijo Fred no, entramos con más 8 pero yo quería terminar no, no, que la disfrutaste sí, sí, es digna de terminar pues sí, yo siento que la película habla de que hay que como le puse en el chat, disfrutar el día ah, sí, porque ellos lo dicen en una de que, ya, no, me morí entonces vamos a disfrutar lo que queda de todas formas y él dice, miren como ustedes tienen aire y él lo respira y sale feliz sí, sí tu aire no tiene gérmenes ¿cómo sabes que no tiene gérmenes? y dice, bueno, que no me han matado es como cuando es como cuando llegaba el polvo de Sahara para acá que después de un par de días que se quitaba tú sentías como que uff que qué lindo, sí sí, claramente así me miento así me miento así me miento eso también entonces eso es lo que él siente él dice, miren, aquí hay aire mira, aquí tú puedes caminar oye, oye, las radios son estos pequeños placeres que uno no siente en la vida pero él dice y entonces también aquí estás tú es muy romántica la película es romántica sí, la película es muy romántica muy romántica y esta mujer está perfecta o sea, esa actuación de ella Estocolmo por lo que le diga a ella un Estocolmo el tipo la secuestra y de repente ella tiene la oportunidad de irse y dice, no oye, que hombre eventualmente ella se va dando cuenta de que él no es un secuestrador exacto ni siquiera fue un secuestro convencional o sea, él estaba o sea, se le veía y fíjate fíjate a Duque ella lo menciona desde el inicio yo te conozco de algún lado yo sé quién tú pero me causa gracia porque el policía le dijo no, porque ¿por qué será? ¿qué tal esta mujer? ¿puedes que la secuestran? ¿quién no se lo pensaba que ese secuestrador es bueno? yo también siento que influyó que influyó la relación paciente y psiquiatra sí claro no, pero claramente claramente ella quiere curarlo y ella lo ve como un hombre fuerte pero vulnerable un hombre fuerte grande ella es muy humanista claramente ah, claro imagínate papi chulo o sea, guau está roca está roca el tipo ella le dice tu tipo es fuerte tu tipo me gusta pero venga acá oye este tipo le atravesaron una bala del 1900 del 1917 vamos vamos a cuando pasa eso dice no ya porque ella cree que eres un héroe ella se llega a convencer de que eres un héroe clásico te van a aguantar una película de San Mendoz fíjense que la película está muy bien escrita también porque ella es la que puso por un letrero que engaña a la civilización del futuro y ella es la que sí, ella es la llamada telefónica también exacto que engaña a la civilización del futuro porque las mujeres son malas es una mujer muy clásica y la mujer es mala y lo usa una mujer y lo usa y la escena de la prostitución a mí Guillermo me mató yo sé que eso lo escribió él eso es seguro no captaron eso la del vaquero que entra a la toda la secuencia cuando ella va al hotel dice yo quiero un cuarto es por hora tipo por hora el tipo llamó después de que tú conoces una fulana nueva que está en no sé dónde entonces llega el vaquero mira aquí la más corea es la mujer que yo quiero yo tengo 500 dólares tengo seguro eso a mí me mató compra vente esta es tu oportunidad aprovecha el momento Visa Mastercard la película es muy anticapitalista también 100% 100% claramente claramente la película anticapitalista yo puedo vivir aquí yo tengo yo tengo aire tengo agua y tenemos nosotros ¿para qué tú quieres más? si nos tenemos a nosotros ¿para qué tú quieres más? aquí hay aire hay comida sí, definitivamente eso nosotros no nos damos cuenta absolutamente nada de eso fíjate que tenemos es verdad tenemos aire tenemos agua tenemos etcétera ¿y qué hacemos con todo ese aire? agua lo ensuciamos lo ensuciamos construimos edificios para no ver el agua para no sentir el aire le ponemos un precio también pero lo condicionamos lo condicionamos el agua entró el agua entró en la cosa de en la bolsa de valor en la bolsa de valor de bolsa si todos nosotros quisiéramos ser no millonarios pudiéramos solamente invertir agua ahora mismo tú compras tu rígito yo no quiero ser millonario en base a agua en que la gente demora de ser pero es el futuro no, o sea que para mí eso siempre ha sido como tan ridículo como que tú no puedes entrar a todas las playas porque hay playas privadas ¿quién privatiza la playa? ¿y por qué? eso es eso es algo que pasó por un orden natural de cosas etcétera y viene alguien y dice esto es mío ¿y quién te lo dio? ¿qué hombre tú lo heredaste? no, yo lo cogí ¿por qué no puede ser de otra forma? esa playa yo me la cogí yo llegué primero lo pisé y lo declaré eso es mío ¿y cómo? o sea claramente hay tantas cosas en la humanidad que no debieran ser privatizadas pero el agua ¿por qué el agua? es lo último es lo último sí, sí, sí claramente entonces definitivamente estamos en camino a una 12 Monkeys en algún punto tal vez no en el 2035 pero pero yo creo que va a ocurrir que se va a acabar antes antes del 2035 no, antes de que la década porque es que no está no no es notificable bueno cuando no quede agua y nada más quede vivecín en el mundo y con la real digamos que va a bañarnos con vivecín que sea con la real y vivecín bañarnos con vivecín bañarnos con vivecín de manzana porque quiere ser que la gente no se bebe porque ¿quién bebe vivecín de manzana? yo nunca he probado vivecín y espero quedarme así pero ustedes que parecen que sí lo han probado no, yo no lo he probado tampoco la primera vez que yo probé vivecín me dio sueño no lo haga ¿cómo? no sé bueno, quizás por eso que vivecín porque duerme mucho y vivecín vidas una distinta en cada sueño vivecín vidas una distinta wow o sea eso no tiene señorito pero Felice ¿qué va a hacer? ponemos una película dominicana para acompañar la película de Violeta sí, sí, sí pero van a seguir poniendo una película sí, sí tú tienes muchas cosas la semana que viene mire ¿cuándo la de la película de Violeta? bueno, yo el lunes el lunes yo cumplo año y yo por petición quería que pusieran una película de Ghibli pero si quieren no, pero habría que poner una película de Ghibli pero lo que pasa es que Violeta había pedido una película que era nominada peruana pero sería Pavela en un cineclub el lunes no, no, no para el lunes en la semana pero sí, que bueno, si Violeta ofreció una película peruana Violeta vino al cineclub Violeta vino una vez y ya yo pensé que se había muerto y Nayef me convenció que fue el compañero Terry Jones sí, Terry Jones ok antes de que vayas del quinto nivel ¿no para el quinto nivel lo mencionamos? Nayef sí, el de confirmando el niño el del niño pero yo nunca yo nunca la entendía o sea el niño no pero el niño al principio ah, pero el rayete también ese mismo no, no el rayete no, no el rayete es otra cosa la yete fíjate que está algo que Gile no se atrevió a poner está en la manilla es el futuro la humanidad vuelta como un tercero superior y eso te abre el tercer ojo el tercer ojo y eso te pone como o sea espérate aquí ya el marco está hablando está siendo optimista hay un futuro para la humanidad un futuro glorioso es como Interstellar no sé si te recuerdas Interstellar que es la humanidad que salva a la humanidad y esto es lo que pasa en la yete entonces humano bueno no vamos a dejar morir a nuestros ancestros y después vuelven a ayudarlo a él es como se convierten como en ángeles y entonces es como a ver ¿qué ente le piensas del futuro de la humanidad? ¿de la película o de ahora? o de ustedes de ahora pero estamos hablando del futuro no de 40 años sino del siglo 24 yo no sé yo siempre he dicho mi papá mi papá siempre ha dicho que las guerras que se van a armar en el futuro van a ser por agua pero es el futuro del 2040 sí para él yo no sé si la humanidad aguanta hasta hasta el 2400 yo digo que sí piensen hace 200 años o 250 años vamos a poner pero ya estamos en el 2020 cuando comenzaron las guerras de independencia en América cuando fueron la guerra de Napoleón ¿el mundo se parece a ese mundo? ¿ustedes creen que se parece o no? lo que pasa es que hay parte del mundo que nosotros no llevamos en cuenta por ejemplo hay lugares en el mundo que siguen en guerra sí, claro Palestina sigue en 1844 100% es lo que te digo entonces estamos como que cada quien en su espacio adaptado a su mundo como que el mundo no es no es una mira como la única constante del mundo de 1800 es la violencia no, y no solamente eso el gran desarrollo o sea la comparativa entre desarrollo en el momento y desarrollo en cualquier otra de la tecnología no es comparable no en el momento estábamos en el 2060 ¿cuántos países tienen armas? en los 80 había armas que podían destruir 10% del mundo con un botón pero no había GPS y no había GPS en los 80 y ahora GPS exacto esa es la manera en que nosotros nos vemos a Dios a Dios le encanta la violencia eso está imagínate si me lo dice un animal es muy chip se lo creo si no le fascina la la entropía ¿qué pasaría en 200 años? bueno esperemos como que los seres humanos se entren en cuenta y que solamente sobrevivan los que no quieren más guerra o sea yo pienso que va a llegar a ese punto medio algún día pero no creo que sea en el siglo XXIV ojalá ojalá exacto ojalá yo pienso que vamos a entrar en una ilusión constante sino que ya estamos sino que ya estamos la teoría de Harvard del 2003 de que estamos en una ilusión porque el mundo se acaba se está en su final natural la matriz exacto es que la vida es tan trágica porque nuestro subconsciente está conectado a la realidad que el mundo está en su final o sea ya todo lo malo pasó todo lo malo todo lo que tú conoces habría futuro en 200 años exacto pero Margaret creo que Einstein que decía que él no sabe con qué se va a apelar la tercera guerra mundial pero la cuarta iba a ser palo y piedra sí exacto eso me parece un futuro muy cierto podríamos volver al principio de 2001 como que va a llegar a un punto donde la violencia va a acabar con la tecnología exacto yo no he sabido eso también pero como en teoría sí estoy de acuerdo pues es que moralmente la humanidad va en retroceso tecnológicamente estamos en avance pero moralmente estamos en retroceso esa es la idea de HG West en la máquina del tiempo en el futuro la humanidad va a ser va a ser otra vez hombre la cabez o sea fíjate que por ejemplo hace qué tiempo se acabó la guerra fría oficialmente supone que acaba como en en el 91 exacto 91 y hace qué tiempo podemos exacto es por eso ustedes van a decir hace qué tiempo podemos decir que estamos otra vez con la guerra fría muy violenta fueron 30 años muy letal con dos millones de muertos exacto extremadamente letal y en el mundo entero y que nos metió todo el mundo ajá que todos hemos tenido que enmascararnos todo o sea estábamos viendo el dato súper curioso en estos días de que ah la segunda guerra mundial mató 500 y pico de miles de soldados en menos de un año se han muerto esa misma cantidad y fueron 5 años y ahora tenemos exacto en 9 meses la misma cantidad de muertos en menos de un año se han muerto la misma cantidad de soldados americanos en la segunda guerra mundial eso es una locura o sea te digo como que ah sí la tecnología avanza pero lo que realmente avanza es el armamento todos los días es mucho más eficiente la destrucción de la humanidad que no sé si debe llegar al siglo 94 es como dijo Bill Gates en un conversatorio que nosotros no estamos preocupando más por crear armas que no nos estamos preocupando si puede salir una arma biológica no nos estamos preocupando por un virus no nos estamos preocupando por que pueda pasar que se acabe el agua una vaina así si es que Bill Gates seguro sabía que esto iba a pasar sí o sí y fue en el 2015 en el 2020 yo pienso que Bill Gates no era un profeta Bill Gates tenía la información seguro entonces Marker no Marker es optimista claramente Marker es muy optimista y él dice no miren esta gente van a ser como ángeles y van a poder viajar en el tiempo sin coger lucha como nosotros y van a poder mandarme en el tiempo sin coger lucha y salvar la humanidad claramente ustedes saben y eso eso es lo que quería mencionar que Marker no sé si lo sabe o se lo soñó que esa promesa del tercero está desde las pirámides de Egipto y no se ha abierto el tercer ojo porque ustedes no lo están contando que la humanidad sigue siendo así de salvaje como era cuando la pirámides sí entonces el tercero no se abre y van cuántos años ya van cuatro mil años cuántos faltan para que se abren y es una pregunta que me dejó me dejó las dos películas porque en la de Gillian Gillian no tiene futuro Gillian el final es muy moderno entonces se acabó ya mientras que Marker que la película es moderna dice no pero se acabó pero se acabó porque el personaje quiso si él hubiera optado por sí exacto o sea no importa qué decisión haya tomado Bruce Willis en 12 Monkeys la humanidad iba a acabar de una manera u otra fíjate que él sueña con que el personaje Brad Pitt acaba el mundo intenta evitarlo y quien lo acaba otra persona probablemente lo mandan otra vez intenta evitarlo y lo acaba otra persona pero es inevitable alguien lo va a acabar como en Terminero exacto como en Terminero sí pero la JT la primera derrota la tecnología dura pero entonces ellos mandan la tecnología más suave que también la derrotan pero bueno y después de ahí ya la película no funciona Terminero pero en la JT sí el mundo pudo haber tenido una solución y probablemente se va a hacer eventualmente que hay alguna república dominicana en el 2040 en el 2400 esta película dominicana en el 2400 no república dominicana no república dominicana ah no sé no sé cómo va a ser la mapa yo lo que sé que tal vez no vaya a haber un Japón yo no sé qué va a pasar con absolutamente nada probablemente hayan cinco países en el 2400 no quizás sí tenemos ahorita Santiago se independiza en el 2080 ahorita Santiago tiene una playa o sea estamos viviendo eso si el agua sube tanto es posible que se te haga y volvemos a un pan de nuevo o sea yo estoy viendo cómo los países se están destructurando Hong Kong y su intento de independencia fallido ¿cómo se llama? Cataluña el Brexit el mundo se está destructurando se está intentando cada vez más separar y separar tal vez aquí al 2400 somos 295 países o somos 8 quién sabe tal vez no adquiramos entre nosotros hay mucha incertidumbre pero bueno eso lo que quieran creer ciencia ficción tienen muchas posibilidades para hacerlo como no se sabe nada bueno salir salir con más ciencia ficción para para nuestros padres y para mí con la vida era ciencia ficción claramente claramente y ahora es debido a muerte pero la gente no se lo cree no es solamente eso yo veía televisión en el 2010 cuando la gripe porcina veía Asia entero con macarilla con macarilla y para mí para mí era ciencia ficción eso estaba demasiado lejos y la estamos viviendo o sea tú decís que el dominicano tenga que andar eso yo todavía no me lo creo y decía el dominicano que no puede beber la noche que la noche no son para beber no lo que en el cine que lo hace todavía sí por eso digo que la gente no se lo ha creído ese mensaje pero creen que es ciencia ficción bueno chicos un placer compartir esta esa visita doble a un mundo destrozado que nos permite el cine si yo lamento que Fred tuviera ronco que no no nos compartiera una pena muy triste si vamos a ver que pasa con Violeta pero como quiera pase lo que pase después tenemos un postrecito con un poco entrará Violeta esa es la pregunta yo imagino que sí ojalá claro que sí bueno hay que recordárselo no seguro ya va a entrar ahora ¡Gracias!